El sacrificio de sangre, ahí está el poder del Evangelio, esa santa iglesia moviéndose, no porque usted haya hecho algo, es algo con lo que usted no tiene nada que ver, allí está el sacrificio. Ahora, este Melquisedec, cuando él viene, yo quiero decirles otra cosa, ¿han ustedes alguna vez tomado un pedazo de vidrio triangular? Ustedes toman un pedazo de vidrio que tenga tres esquinas y permita que el sol le pegue, producirá siete colores perfectos. Un pedazo de vidrio triangular producirá un arco iris. Eso es exactamente lo correcto. Ahora, si tuviéramos tiempo, entraríamos en eso. Tres, trae perfección. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Allí lo tienen ustedes. La perfección proviene por los tres. Dios por encima del hombre. Dios en el hombre llamado Jesús. Dios en la iglesia. Entonces la perfección, el hombre pecó mientras Dios estaba aquí arriba en la columna de fuego. Dios. El hombre pecó, quise decir, delante de Dios, mientras Dios estaba en la columna de fuego. Porque él todavía era una criatura impura. La sangre animal estaba delante de él. Entonces el Cordero de Dios vino. El segundo paso definitivo de Dios. El mismo Dios, otro oficio. Y entonces este, Dios en estaba en Cristo, era el mismo Dios que estaba en la columna de fuego. Y el mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entonces el hombre hizo burla de él. Todavía era responsable por ello. Todavía no había sangre derramada. Correcto. Jesús dijo, yo os perdono. Pero entonces, ese mismo que se hizo carne, llegó a ser la columna de fuego otra vez. Yo vengo de Dios y voy a Dios. Y aquí nos dimos cuenta que Pablo lo encontró en el camino rumbo a Damasco, esa misma columna de fuego. Nos dimos cuenta que Pedro se encontró con él en la cárcel, esa misma columna de fuego. Seguro que sí. Y lo vemos a él hoy día entre nosotros, la misma columna de fuego. Pero la perfección tiene que llegar al grado de que la persona en medio, ahora, si por casualidad está un judío aquí, o alguien que entienda el Antiguo Testamento. Para probarlo. Permíteme mostrarle a usted, no tengo el Antiguo Testamento. Pero entonces, ese mismo que se hizo carne, llegó a ser la columna de fuego otra vez. Yo vengo de Dios y voy a Dios. Y aquí nos dimos cuenta que Pablo lo encontró en el camino rumbo a Damasco, esa misma columna de fuego. Nos dimos cuenta que Pedro se encontró con él en la cárcel, esa misma columna de fuego. Seguro que sí. Y lo vemos a él hoy día entre nosotros, la misma columna de fuego. Pero la perfección tiene que llegar al grado de que la persona en medio, ahora, si por casualidad está un judío aquí, o alguien que entienda el Antiguo Testamento, para probarlo. Permíteme mostrarle a usted, no tengo el Antiguo Testamento en estos momentos, este es su Nuevo Testamento. Pero en la ofrenda del pan, de la proposición que estaba en la bandeja del pan, en el sacrificio judío, en la limpieza del tabernáculo, pregúntale a cualquier judío acerca de esos tres pedazos de pan. El pedazo de en medio era partido. Ese era Cristo. El pedazo de en medio fue partido. Cristo, el de en medio, mostró que tenía que haber un partimiento en alguna parte para la redención. Y ese pedazo era considerado el de redención en el pan judío. Aquí está, y esta noche, cuando tomemos la comunión, nosotros partiremos el pan. Porque es el cuerpo de Cristo. Y Él fue quebrantado en el Calvario para hacer un sacrificio para nuestros pecados, para que a través de Su justicia pudiéramos llegar a hacer Su justicia, porque Él llegó a hacer nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos llegar a hacer Su justicia. Hermano, eso es puramente gracia. Absolutamente, no hay manera, ninguna otra manera que usted pudiera justificarlo. Ahora, este Melquisedec, esta gran persona que fue encontrada en el camino, Él pagó, Abraham pagó los diezmos a Él. El gran hombre ha de haber sido Él. Ahora, fíjense rápidamente, no constituido conforme a la ley de mandamientos carnales, ahora ven, esa ley legalista, la ley dice, lo matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Jesús viene y dice, ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que se enojara contra su hermano, sin una causa ya lo mató. Fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo a vosotros que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Allí lo tienen ustedes. Eso debería enseñarles a las mujeres cómo vestirse, cómo hacer lo que es correcto. Si usted se viste mal y causa que el hombre la mire de la manera incorrecta, usted es culpable de cometer adulterio, lo mismo como si usted hubiera hecho el acto. Jesús así lo dijo. Y ustedes, con esos temperamentos, como una hoja de sierra, que siempre están discutiendo con alguien, nada soportan, y cosas como esas, tengan cuidado. Ustedes son culpables, si ustedes hablan una palabra en contra de su hermano, que no es correcta, que no es correcta, yendo por ahí e hiriendo, ustedes no tienen que meterle un cuchillo en la espalda a un hombre para matarlo. Ustedes pueden degradar su carácter y matarlo, matar su infancia, hablar en contra de su pastor aquí, decir algo mal respecto a él. Mejor hubiera sido si lo hubieran matado, decir algo que no estaba correcto acerca de él. Bueno, matarán su infancia en el pueblo y cosas como esas, y ustedes son culpables de ello. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora, escuchen aquí lo que, a lo que Pablo estaba tratando de llegar aquí. Me gusta esta Biblia antigua, lo endereza uno. Miren. Oh, miren aquí. Ahora bien, mientras leemos el cuarto, esto es porque es evidente que nuestro Señor salió de juda. Esperen, creo que tengo otro versículo aquí que yo iba a leer. No, aquí en el 16. No constituido conforme a la ley de mandamientos carnales. Eso es legalismo. Ven ustedes. Oh, hermano, yo, yo no debería, yo no debería. Yo sé, pero eso no es. Es amor lo que lo hace. Ya pasamos por eso. Yo dije, si yo le dijera a mí, respecto a mi esposa, bueno, a mí, a mí me gustaría tener dos esposas, me gustaría salir con esta y hacer esto y eso, pero yo, si yo lo hago, mi esposa me divorciaría y mis hijos estarán. Mi ministerio se perdería. Usted, hipóquita, podrido, sucio, correcto. Usted no la ama a ella en primer lugar. Eso es exactamente lo correcto. Si usted la ama, no habrá ninguna ley al respecto. Usted la ama a ella de todas maneras. Usted se queda con ella. Eso es exactamente la verdad. Y ustedes, mujeres, harían la misma cosa a su esposo, correcto. Algunas veces las mujeres llegan al lugar en donde ellas, los hombres ven a una jezabelita toda pintada. Ustedes saben y va y se enamora de ella. Tal vez usted tiene una buena esposa y luego usted mismo se nombra cristiano. Vergüenza debería de tener. Usted necesita otra dosis en el altar, correcto. Y algunas de ustedes, y algunas de ustedes mujeres, mirando algún tipito con su pelo lambido hacia atrás, con bastante vaselina como para dejarle su boca abierta. Y luego ustedes, una jovencita aquí no hace mucho tiempo. Esto no es un chiste, porque yo no digo esto como un chiste, porque la gente sabe que este no es un lugar para chistear. Era una jovencita aquí. Ella estaba. Aquí hay buenos muchachos, muchachos cristianos. Hace muchos años, cuando yo era pastor aquí, acostumbrábamos a tener una clase solamente para los jóvenes. Y yo les hablaba a las jóvenes el domingo por la tarde acerca de sexo y cosas. Luego, al siguiente domingo, por la tarde a los jóvenes. Y trataba de tener estas cosas controladas. Una jovencita empezó a salir con un chaparrito de aquí de la ciudad. Pumaba cigarrillos y traía una botella de licor en su bolsillo. Manejaba un automóvil pequeño deportivo por toda la ciudad. Yo no podía ver lo que ella veía en ese muchacho. Él no venía a la iglesia. Él se quedaba allá afuera. La traía aquí a la iglesia. Y luego él se sentaba allá afuera en su automóvil esperando. No entraba a la iglesia. Yo le dije a ella un día, ella vivía en New Albany. Yo le dije, quiero preguntarte algo, muchachita, ¿qué es lo que ves en ese muchacho? Yo le dije, en primer lugar, él odia la mera religión que tú tienes. Él desprecia a tu Cristo. Él nunca te será un esposo. Él te hará miserable toda tu vida. Y dije, mira, aquí hay buenos muchachos cristianos con los que tú pudieras salir. Y ellos, tu papá y tu mamá, no están de acuerdo contigo que tú salgas con él, pero tú sales de todas maneras. Y tú piensas, yo ya cumplí 16 años. Ella empezó a usar maquillaje y a comportarse sueltamente. Y cuando menos pensó, ella estaba en casas de mala fama. Ella ya murió. Pero en aquel entonces, ella se paró aquí. Y saben ustedes la excusa que esa joven me dio allá en aquel entonces por la que ella amaba a ese muchacho? Ella dijo, él tiene pies tan curiositos y huele tan bien. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Él perfumándose. Eso es ser un afeminado, no un hombre. Miren, hermana, dije yo, yo preferiría salir con un muchacho cristiano que tuviera los pies anchos como baguncitos cargueros de minas y que oyera como un zorrillo si él fuera absolutamente un cristiano. Correcto. Es la verdad. Sí, esa fue la excusa. Pies tan curiositos y huele tan bien. Ese visitador de casas de mala fama finalmente arruinó la vida de la joven. Es una lástima, una desgracia. El matrimonio es honroso, pero se deberá de entrar con mucha oración irreverentemente. y el amor genuino por esa mujer los atará juntos para siempre. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Cuando ustedes caminan allí por la calle, ella pudiera llegar a envejecerse, estar canosa y arrugada, pero ese mismo amor que usted tenía para ella cuando era una jovencita hermosa, usted todavía lo tendrá. Usted pudiera llegar a tener sus hombros caídos, estar calmo y tener su rostro arrugado y todo lo demás, pero ellos lo amará como cuando usted se paró con sus hombros anchos y su cabello ondulado, si verdaderamente es Dios, porque ustedes están esperando la hora cuando crucen el río allá, cuando regresen a ser otra vez un hombre joven y una mujer joven para vivir juntos eternamente. Esa es la promesa eterna de Dios. Él dijo que Él lo haría. No solamente eso, entraremos en ello en un momento. Él juró que Él lo haría. Escuchen esto mientras continuamos. No constituido conforme la ley de mandamientos carnales, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, vamos a leer rápidamente para terminarlo. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras haya necesidad de un sacerdote, Él será un sacerdote. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su vivibilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Usted no puede, no importa lo que usted haga. Usted puede dejar de beber, dejar de fumar, dejar de decir mentiras, ir a la iglesia y tratar de hacer esto y tratar de hacer eso. Usted todavía es carnal. Eso es solamente ley. La ley nada perfecciona, pero ¿qué perfecciona? Cristo. ¡Gloria! Yo pudiera dejar de mentir, dejar de robar, dejar de cometer adulterio, dejar de mascar tabaco y dejar todas mis cosas y todavía soy carnal. Dios no lo recibe porque yo no tengo nada que ofrecerle a Él como sacrificio. Pero en el momento en que pongo mis manos sobre la cabeza bendita del Señor Jesús y digo, Señor, no hay nada bueno en mí. Me tomarás como tu siervo y Dios quita mi pecado. Me paro perfecto ante Dios. Correcto. ¿Por qué? Yo no estoy parándome en mi propio mérito. Me estoy parando en el de Él. Y Él nos ha perfeccionado a través de su sufrimiento y de su sangre. Veo que es tiempo de terminar, pero yo quiero terminar de leer esto si puedo rápidamente. A causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Cuál es la mejor esperanza? Cristo, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Con todas nuestras bondades y todas nuestras bondades y todas nuestras bondades ya somos carnales, pero una vez en la presencia de Dios, reconociendo que nunca pudiéramos pararnos allí, sino solamente por medio de los méritos de Jesucristo. Entonces nos acercamos a Dios por medio de los méritos de su Hijo. Señor, vengo a Ti con un corazón inocente en el nombre de tu Hijo Jesús. Por favor, recíbeme. Oh, hermano, entonces usted está viniendo por un camino vivo. No decir, Señor, Tú sabes que deje de beber. Tú sabes que trato bien a mi esposa. Tú sabes que hago esto, hago eso. Usted no tiene nada que ofrecer porque la deida mandamientos carnales no podría hacer nada, pero la introducción de otra esperanza lo hizo. Esa esperanza, la cual es Cristo, la tenemos como un ancla del alma, firme y segura. Fíjense, y esto no fue sin juramento. Él, pronombre, si ustedes se fijan aquí, está en letras itálicas. Él fue hecho sacerdote. No únicamente un sacerdote, sino que él fue hecho sacerdote por un curamento. No, ahora fíjense, leamos el resto del sacerdocio, porque los otros ciertamente de Levítico, hombres íntegros, justos, honestos, sin curamento, fueron hechos sacerdotes. Dios simplemente dijo, según el orden, según el orden de Aarón. Así es como Él hizo a estos sacerdotes. Ellos vienen a través de generaciones. Ellos van a la escuela y aprenden a ser predicadores y demás. Ellos vienen así. Así es que Dios los hizo a ellos sacerdotes de esa manera. Ellos mismos se hicieron sacerdotes por su educación, por su sucesión de herencia y demás. Pero este hombre fue hecho un sacerdote por un juramento que Dios tomó. Escuchen ahora atentamente, sin juramento fueron hechos, pero este, con un juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Amén. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, rápidamente, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Miles de miles de miles de sacerdotes, porque ellos no tenían nada sino solamente muerte y muerte y debilidades y muerte y muerte y muerte. Pero fíjense en él, pero este hombre, cual hombre, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. por lo cual, por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. No importa cuán lejos, cuán bajo, cuán lejos, él es capaz de salvar al más alejado. Se acercan a Dios. Dios no era basado en su justicia, sino en su confesión. ¿Ven? Que se acercan a Dios viendo que Él siempre vive para hacer intercesiones por ellos. Él está allí mismo constantemente haciendo intercesiones. porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Allí está. Ahora bien, si yo tratara de representar mi propio caso, yo lo perdería. Si yo tratara de representar, digamos así, bueno, mi papá era un buen hombre, mi papá era un predicador, bueno, yo he vivido en la iglesia, yo todavía lo perdería, pero este hombre es perfecto. Cristo, Él se sienta allí y ofrece su sangre constantemente por mis pecados. Allí lo tienen ustedes. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes y ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ahora fíjense en el último versículo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que la ley, la ley carnal hace. Bien, desearía haber podido tener como dos horas aquí en esto. Así es como la ley todavía hace a hombres predicadores. Correcto. Bueno, ellos dicen, pero este hombre tiene una experiencia de seminario. Yo no cambiaría mi pequeña experiencia celestial por todos los seminarios del mundo. Pero nosotros hemos educado a este hombre. Él ha sido escogido por el hombre. Él es un hombre que se ha hecho a sí mismo. A mí no me gusta esa clase. A mí me gusta el hombre hecho por Dios. Ven, ven, pero la ley todavía hace sacerdotes. La ley todavía hace predicadores. La iglesia bautista, ellos sacan predicadores a manos llenas. Tienen una máquina que los saca. Los metodistas tienen los de ellos. Los bautistas tienen los de ellos. Los peterianos, los nazarenos, los santos peregrinos, los pentecostales, ellos los sacan de rápido como pueden, al igual que un gran sistema, una gran máquina, se para allí como un... Yo siempre he dicho, verdaderamente, me da lástima un pollo de incubadora. Ustedes saben, un pollito que es incubado bajo una incubadora, no está bien empollado. No, la gallina debe de empollar al pollo, pero un pollo de incubadora, cuando él sale, él solamente pía, 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 y no hay mamá a quien ir. ¿Ven? Él no sabe lo que es una mamá. Correcto, él está pillando por una, pero no tiene una. Pero el pollito que es empollado bajo la gallina de la manera natural, él pía y la mamá contesta. Correcto. Y algunas veces yo pienso acerca de estas experiencias de seminario que salen de aquí bajo estas grandes incubadoras de Louisville y las de todas alrededor del mundo incubando predicadores por los miles incubadoras pantecostales e incubadoras presbiterianas e incubadoras bautistas. Todas ellas incuban sus pollitos, ellos pían, 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 y hablan acerca de la incubadora en la que fueron incubados. Pero a mí me gusta tener un padre, una madre. Bendito sea el nombre del Señor. No fueron muchos los que nacieron conmigo, pero los que estaban ahí son mis hermanos. Amén. Tenemos una madre que contesta cuando usted es una madre que está en el cielo, la cual es madre de todos nosotros. Como la gallina empoya sus polluelos y los arrulla y da el calor a sus pollitos, así los empollaré a ustedes. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise tomarte como una gallina hace con sus polluelos. Cuánto quise hacer tenía, pero tú no quisiste. Tú tenías tus propios seminarios, incubarte, tus sacerdotes. Ellos te enseñaron en contra de mí y ahora tú te quedaste a tu propio liderazgo. Tu destrucción está delante de ti. Y yo digo esto, oh, pueblo, pueblo, cuántas veces el Espíritu Santo los hubiera empollado como una gallina hace con sus polluelos, pero ustedes quieren su propia manera. Ustedes van a tener su propia manera al respecto. Una de estas noches me gustaría predicar sobre la propia manera de ustedes. Ustedes saben que Caín quiso su propia manera. El hombre quiere su propia manera hoy. Por ahí hay un camino que parece bien, pero el fin es muerte. Ahora fíjense, por lo cual él dice un nuevo pacto. Creo que no, estaba en el lugar equivocado. El versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre. Dios sea bendito para siempre por el hijo que es hecho perfecto para siempre según el orden de Melquisedec. Y él nunca tuvo un principio, él nunca tiene un fin. Y la ley no podía producir nada como eso porque era carnal. La iglesia no puede producir nada como eso, las denominaciones, porque ellas son carnales. los seminarios nunca pueden producir algo como eso. Ellos trataron de educar al mundo en eso. Ellos trataron de organizarlo en eso. Ellos trataron de toda manera que hay en el mundo para hacer todo lo que ellos podían y dejaron fuera la cosa principal. Usted tiene que nacer de nuevo en ello. Dios lo hace lo que usted es. Seguramente que sí, no porque usted deja de hacer eso. Ahora, los nazarenos, ustedes no pueden usar anillo. Ustedes no pueden usar reloj. Ustedes tienen que tener ciertas ciertas cosas y sus brazos tienen que tener las mangas así de largas y sus faldas tienen que ser así de largas y el hombre no puede pertenecer a una logia y ellos no la bautizarán si usted no pertenece. Muy bien, aquí vienen los católicos y ellos tienen las de ellos y aquí vienen los metodistas y ellos tienen las de ellos. Cada uno de ellos tiene un patrón para medir. Si usted no da las medidas, muy bien, ahí termina todo. Ven y luego, pero la cosa verdadera es esta, nada yo traigo en mis manos. Simplemente a tu cruz me aferro. Oh Dios, desnudo, herido, necesito socorro. Oh, vengo muy humilladamente, Cristo, confesando que yo no soy nada y que no hay nada en mí. Recíbeme, oh Dios. Entonces Dios lo recibe a usted. Ahora, usted aún no pudiera saber sus ABCs. Usted aún no pudiera saber la diferencia entre el café y los guisantes abiertos. Usted pudiera saber, no saber la diferencia entre un caballo y un burro, ni saber la diferencia entre su mano derecha y su izquierda. No tiene importancia lo que usted no sabe. Hay una cosa que usted debe saber, que Jesucristo tomó su lugar como un pecador y usted toma su lugar para pararse en su justicia confesando cada día que usted está errado y ámelo a Él con todo su corazón y todos sus motivos están dirigidos hacia Él y usted llegará al cielo. Eso es todo lo que importa porque la vida que estaba en Cristo tiene que estar en usted o usted está perdido. Antes de terminar, ¿recuerda usted el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham? ¿Qué hizo él esa tarde cuando Dios dijo, permíteme ver, cuando Abraham dijo, permíteme ver cómo tú lo vas a hacer. El capítulo 16 de Génesis creo que es, permíteme ver cómo tú lo vas a hacer. Abraham dijo, ven aquí Abraham y él tomó a Abraham y dijo, tráeme un carnero y tráeme una cabra y tráeme una becerra y quiero que los traigas aquí y hagas un sacrificio. Y Abraham fue y trajo el carnero y la cabra y el cordero, la becerra, quise decir, y los mató. Todos ellos eran sacrificios limpios y los partió y los dividió en dos mitades y los dejó allí. Entonces él fue y trajo dos tórtolas y las colocó allí. Luego Abraham espantaba a los pájaros de ellos esperando que Dios viniera. Ahora, Señor, ahí está el sacrificio. ¿Cómo vas a hacer tú esto? Yo no sé cómo tú vas a salvar al hombre en contra de su propia voluntad. Yo no sé cómo tú vas a hacer esto. ¿Cómo puedes tú hacerlo, Señor? El Señor dijo, ahora fíjate, Abraham, tú eres un profeta, tú eres espiritual y tú entenderás de lo que yo estoy hablando. Muy bien, Señor, yo quiero verlo. Ahora, yo nada más lo estoy dramatizando. Así que Abraham, sube ahora aquí y siéntate aquí y espanta a los pájaros de ellos. Así que él espantó a los pájaros hasta la puesta del sol y cuando menos pensó, Dios descendió. Cuando él descendió, le empezó a dar sueño a Abraham. Dios dijo, Abraham, te voy a poner a dormir. Ahora escucha, amigo legalista. Ve, Dios sacó a Abraham completamente fuera del cuadro. Él no tenía nada que ver en lo absoluto. y esa es la manera que él lo tiene a usted. Usted dice, oh, yo busqué a Dios, usted no lo hizo. Yo lo busco a usted. Nadie puede venir a mí a menos que mi padre lo traiga primero. ¿Ve? Es Dios buscándolo a usted, no usted buscando a Dios. Usted nunca lo hizo. Su naturaleza es derrada. Usted es un cerdo. Usted no sabe otra cosa. Usted solamente vive en una posilga de pecado. Eso es todo lo que usted sabe. Usted ama eso, beber cerveza y andar por ahí como un cerdo en el lodo y salir con la otra, la esposa de otro hombre, haciendo todo lo malo que usted puede hacer y le parece bien. Oh, hermano, estamos teniendo una gran diversión. Usted piensa que es buena, pero Dios toque en su corazón. Eso es lo que cambia. No, usted tocando en el de Dios. Dios tocando en el de usted. Adán nunca tocó en el corazón de Dios. Dios tocó en el corazón de Adán y usted es un hijo de Adán. Correcto. Y antes que Adán pudiera ser un hijo de Dios otra vez, Dios tenía que tocar en su corazón. Y antes que usted pueda llegar a ser un hijo de Dios, Dios tiene que tocar en su corazón. Entonces, Abraham se durmió. Y cuando él se durmió, ¿cuál fue la primera cosa que él vio? Una oscuridad horrible, fúnebre, espantosa. Esa es la muerte que viene sobre toda la raza humana. Luego él miró un poquito más allá de eso y él vio un horno humeando. Antes que usted pueda tener humo, usted tiene que tener fuego. Esa es la razón que yo creo en el infierno como un lugar de fuego ardiendo. Muy bien, él mostró que cada uno de nosotros estamos sujetos a muerte. Cada uno de nosotros deberíamos de ir al infierno porque somos pecadores. Ahora, pero más allá de eso, él vio una lucecita blanca y esta lucecita blanca que es la luz, que era esa luz blanca, esa columna de fuego que salió delante de los hijos de Israel, la columna de fuego que encontró a Pablo en el camino a Damasco, la columna de fuego que sacó a Pedro de la cárcel, la columna de fuego que está aquí en esta noche, ese Dios eterno para siempre, él mismo caminó entre esos sacrificios separados por la mitad, oh hermano, de atrás hacia adelante por cada uno. Así es como yo lo voy a hacer, Abraham. Mírame lo que yo voy a hacer. Yo estoy haciendo un pacto aquí y yo haré un juramento que levantaré un intercesor de acuerdo a la simiente. Yo haré un pacto con la muerte y yo condenaré a la muerte en la carne porque yo mismo vendré a quitarla. Abraham, dijo Abraham, a través de tu simiente vendrá y tú serás el padre del mundo. A través de tu simiente y no solamente por ti, yo hago esta promesa contigo, sino por tu simiente después de ti. Él conoció a cada uno que vendría, no ellos, sino lo que yo hago. Yo voy a hacerlo, Abraham. Yo confié en Adán y él rompió el de él y cada uno rompe el de ellos, pero yo haré este conmigo mismo y juro por mí mismo que yo lo cumpliré. Amén, amén, amén. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un pacto? Yo digo, hermano Neville, ahora fíjese en esto solamente por un momento. Yo digo, hermano Neville, le diré lo que haré. Si usted predica hasta mañana por la noche y la noche siguiente hasta el miércoles, yo predicaré desde el miércoles hasta el domingo, porción o grabada en la cinta. ¿Hacer ese acuerdo? Sí, señor. Así es la manera que lo hacemos. Estrécheme su mano. Eso es todo. Eso es un pacto en América. Así es como nosotros hacemos un pacto. Ahora, ¿cómo hacen ellos un pacto en Japón? Nosotros hacemos, digo, usted haga así y así y yo haré así y así. Tomamos una pizca de sal porque la sal es lo que da sabor. Y tomamos sal y yo la arrojo sobre el hermano Neville y el hermano Neville coge sal y la arroja sobre mí. Es un pacto ligando. ¿Cómo hizo David Livingstone un pacto con el negro africano para entrar en su tierra? Él fue al jefe para que él pudiera atravesar por ahí para predicar el evangelio y hacer la obra y ellos tomaron un vaso de vino. Este es el pacto que hizo con el negro en África. Ellos tenían un vaso de vino y el jefe negro cortó sus propias venas y la sangre la vertió en este vaso de vino y David Livingstone cortó sus propias venas y la sangre la vertió en el vaso de vino. Ellos la revolvieron. Livingstone bebió la mitad de ello y el jefe negro bebió la mitad de ello. Luego ellos se dieron un presente uno al otro. El jefe negro David Livingstone dijo ¿Qué requieres tú de mí? Él dijo ese saco blanco que tú traes puesto. Así es que Livingstone se quitó su saco y se lo dio al jefe negro. Él dijo ¿Qué requieres tú de mí? Él dijo esa lanza sagrada que tú tienes en tu mano porque él sabía que él podía entrar con eso. Así es que él tomó esa lanza y ellos eran hermanos porque hicieron un pacto. Y mientras se adentraba y las tribus salían para matarlo él levantaba esa lanza sagrada y cuando él lo hacía ellos miraban y decían ¡No podemos tocar a ese hombre! ¿Por qué? Él es un hermano del pacto aunque él es blanco nunca lo hemos visto antes ellos no sabían que eran negros hasta que lo vieron a él ellos nunca habían visto tal cosa antes pero él es un hermano del pacto él tiene la lanza del jefe en su mano ¡Qué cuadro tan hermoso hoy día debe ver el pacto de la sangre del Señor Jesús o el poder del Espíritu Santo sobre nosotros! Nosotros vamos adelante en el nombre de Jesús y éstas señales seguirán a los que les pertenece en la lanza sagrada del jefe ¿Ven cómo es el pacto? ¿Cómo lo hacían ellos en el oriente antiguo? Ellos hacían un juramento uno con el otro mataban a una bestia la abrían por la mitad y separaban allí entre las los dos hombres separaban en medio de ella de la bestia dividida en dos ellos hacían un juramento si yo fallo en cumplir esto si yo fallo de hacer esto bueno esto y eso y eso que mi cuerpo sea como esta bestia muerta que mi cuerpo sea como esta bestia muerta y cuando ellos hacían eso ellos tomaban este pacto y separaban entre eso hacían un juramento hacían un juramento que ellos lo harían y rompían el papel por la mitad y una era dada a un hombre y la otra al otro y a cierto tiempo ellos se encontraban y preferían morir antes que fallar en cumplir ese juramento y ser como esas bestias muertas muy bien ustedes fíjense en las tres bestias el perfecto el carnero la cabra los tres sacrificios perfectos que era el carnero que era la tórtola y que significaban las dos tórtolas las dos tórtolas fueron sacrificadas por ambas salvación y sanidad en el en el que formó una T el sacrificio fue hecho diferente pero la sanidad continuó lo mismo y también la salvación continuó lo mismo las dos tórtolas sin dividir significa allí representaron ambas salvación por su llaga fuimos nosotros sanados él fue herido por nuestras negresiones por su llaga fuimos nosotros sanados ellas estaban puestas a los lados no cortadas por la mitad pero en el pacto la parte de las bestias las tres fueron partidas por la mitad ¿ven ustedes? entonces cuando ellos hicieron eso las partieron e hicieron su pacto fíjense lo que Dios le estaba diciendo a Abraham no no no